No es nuevo que el IMSS tenga problemas de suficiencia presupuestaria. No es nuevo saber que el IMSS, desgraciadamente, no puede trabajar y dar la atención que se debe dar a todos los derechohabientes. A mí me parece que buena parte de lo que debería de ser un gobierno que pretende transformar este país debería de tener entre sus prioridades la educación, no haciendo contrarreformas, y la salud. Si no hay salud, no hay futuro. Estamos ante una verdadera tragedia en materia de salud pública en nuestro país. Y ciertamente viene deteriorándose el Estado, tanto de la infraestructura como de la logística. Lo que nos preocupa es que no vemos una sola acción para poder reconstruir lo destruido. En cualquier democracia moderna, esto prendería los focos rojos de toda la clase política, incluyendo la oficialista, porque lo que está en juego es el futuro de nuestro país.